¿Quién lo escribió? Yo empecé cantando música de mariachi a los 12 años de edad y a los 13 ya estaba cantando en el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento. Gracias al show empecé a tener contratos en perias, festivales, jaripeos y ahora me dedico 100% a la música. Y ahora regreso a Tengo Talento, Mucho Talento casi 10 años después para mostrarle a la gente mi evolución como artista. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me haces sentir vivo. Y aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también que me sabe a verdad. Todo lo que me das, ya te estoy amando. Mientes también que he llegado a imaginar que tu amor llena tu piel. Y aunque todo esté... ¡Fuera! ¡Fuera! Mientes... Yo sé... Mira, empezaste muy bien toda la primera parte, pero llegó un momento en que se convirtió en un desastre. La verdad que es bonito ver a una mujer que quiera cantar norteño, que venga acompañada con su norteño. Porque son cosas que ya no se ven en estos tiempos, la verdad, Pepe. Es cierto. Yo sí apoyo esa causa y te doy el pase. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas agradecida. Revisa solo el tono. Está un poco alto. ¿Para qué arriesgarse tanto? Mientes también. Pero sí te doy el pase. No toma en consideración. Sí te doy el pase, mi amor. Gracias, de verdad. Yo estaba, la verdad, muy, muy emocionado con su propuesta. La última que se ven hace un rato, pero bueno. Gracias. ¿Qué piensa usted, señor comando? Yo pienso que Melisa lo hizo también. La primera parte, que el error de la segunda es pasable. Y de mi parte tienes el pase. Muchas gracias. Además, eres de gracias. Gracias a todos. Felicidades, mi amor. Es merecido. La famosa Melisa. Gracias. Samaniego. ¡Melisa Samaniego! Gracias. Para los que no sabían... La famosa, ya sí, ya se le quedó la famosa. Gracias. La famosa, ya sí, ya se le quedó la famosa. Gracias. Gracias. Gracias.